Bueno, mi nombre es Asi Saoulat, tengo 28 años, vengo de Tetuán, Marruecos. Es un máster en Dirección Innovación Alta Cocina aquí en Barcelona, vení de Marruecos para buscar mejores oportunidades de emprendimiento, comencé como lavaplatos en un restaurante de cocina mediterránea, luego iba subiendo un poquito de ayudante de cocina hasta ser un cocinero y también ahí me desarrollo un poquito las habilidades dentro de la cocina. Bueno, yo pienso que en cualquier sector la información previa es importante, incluido el sector culinario, porque la cocina al final está en constante evolución de tendencias y técnicas. Las materias de profesores, todas han sido importantes para mí, pero destacaría las materias que tenía menos conocimientos privios como modelos de negocio, contabilidad y las finanzas que son al final son importantes para la gestión de cocina. En mi caso, pues buscaba un salto en mi carrera profesional y gracias a Barcelona Culinary Hub, con las herramientas y recursos que me dieron, conseguí unas ofertas laborales en el mundo de la gastronomía, como por ejemplo el público del Grupo Pantilla, donde trabajo actualmente. Bueno, a nivel técnico, la escuela me proporcionó herramientas y recursos, tanto teórico como práctico, pero yo destacaría la cocina molecular, donde me evoluciono a lo largo del máster. Bueno, para mí el estudio presencial es fundamental en el ámbito culinario, así entras en contacto con los productos, experimentar sus sabores, olores, texturas y así conocerás mucho mejor en la cocina. Bueno, me quedo con unas varias experiencias y excursiones, por ejemplo a los agricultores de aquí de la zona, obradores, charlas de los chefs y así me amplié mi perspectiva y crecí tanto a nivel personal como profesional. Bueno, mi consejo para los futuros alumnos es que se preparen para el sector que requiere esfuerzo, dedicación y pasión. En el mundo de cocina es muy apasionante, pero también es muy exigente. Gracias. 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 Gracias.